La nicaragüense Shainis Palacios hizo historia al lograr la corona de Miss Universo el pasado 18 de noviembre. Por primera vez una nicaragüense y centroamericana se hizo con el título del certamen de belleza más importante del mundo. La celebración por el logro de la joven de 23 años sigue entre nicaragüenses que destacan las cualidades y la historia personal de la reina de belleza, pero también ha generado polémica y distintas reacciones en un país marcado por la polarización y en un contexto de dictadura. Conversamos con las comunicadoras nicaragüenses Madeline Caracas, activista por los derechos humanos basada en México, Leana Astorga, periodista de Telemundo 51 radicada en Miami, y Cristiana Somarriba, cantautora, productora y conductora de televisión también desde Florida. Hablamos con ellas sobre lo que ha implicado el triunfo de Palacios y las reacciones de la ciudadanía y del régimen Ortega Murillo. Veamos lo que nos dijeron. Gracias, Leana, Cristiana Madeline, por esta entrevista. Leana, me gustaría empezar con vos. Vos tuviste la oportunidad de ver a Shanice ya coronada. La entrevistaste en Miami. ¿Cómo fue? Fue un momento para mí, personalmente como nicaragüense, obviamente muy emotivo, la vi muy contenta. Me dijo en esa entrevista de que todavía no se lo creía, de que había ganado y que estaba feliz de representar a los nicaragüenses, que estaba tan contenta de saber cómo los nicaragüenses en el mundo entero salieron a las calles, se desbordaron. Yo recuerdo que le dije, ¿te diste cuenta que la celebración en Miami duró dos días? Y me dice, no, yo no sabía, pensé que había sido solamente el sábado. Le dije, no, 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 el domingo todavía se reunieron todos en el Parque Rubén de Arillo con las banderas azul y blancas. Una de las cosas que más que me comentó, que más felicidad le dio fue llevar esa alegría y esa esperanza de amor a todos los nicaragüenses. Es una muchacha verdaderamente encantadora, muy humilde, estuve todo ese día en Telemundo, yo estaba ahí y conversé con muchos otros colegas que la habían entrevistado y todos habían quedado encantados con su personalidad, más allá obviamente de su belleza física, que es obvia, hermosísima, pero la mayoría quedaban encantados con ese ángel de persona que tiene ese don de muchacha. Yo creo que ese don que representa la esencia del nicaragüense, ¿no? Humilde, trabajador, hablantil. Me decían otras colegas, hablando después que la entrevistamos, me decían, generalmente cuando uno entrevista a una Miss, siempre te dan respuestas muy dicotómicas. Sí, no, no sé qué, y entonces me decía, y esta es la primera Miss que la entrevistamos, le hacemos una pregunta y ahora me va a costar trabajo cortar los dos minutos, porque cada vez que tú le preguntabas algo, ella se extendía, te decía, y aparte, una manera de expresión muy coherente, o sea, muy bien preparada, muy emotivo fue nuestro encuentro. Yo después les voy a mostrar, no he compartido un behind the scene, que tengo un videíto, porque justo una familia mía vinieron de Nicaragua, me trajeron una bolsa de rosquía. Y yo dije, ay, le voy a dar rosquía, porque yo sé que muchas veces uno, cuando está lejos de la patria, extraña esos gustitos, ¿verdad? Y cuando le dio las rosquías, dice, ay, qué rico rosquía. Cuando terminé la entrevista, que la pobre ha estado todo el día en entrevistas, se fue caminando para el pasillo, iba para otra entrevista con People, y se iba comiendo las rosquías y explicándole a los demás lo que eran las rosquías. Pero sí fue muy lindo poder conversar con ella como nicaragüense. Yo estaba muy emocionada, la verdad, llorando, llorando que hacía alegría, porque es que nos dio una alegría inmensa. Me imagino que ustedes lo vivieron igual. Yo estaba para el concurso en la casa de una amiga, el cumpleaños de una amiga. Había el esposo de una amiga que es ruso, que no habla español. Y yo gritaba así, me hacía unos gritos. Y el ruso me miraba como que estaba loca. Yo le decía en inglés para que este día era, you don't understand, but this is amazing. This is history. Y él me miraba así porque yo daba unos gritos de emoción de ver a nuestra nicaragüense cobijada así con su bandera casi porque tenía las capas azul. No, 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 yo estaba muerta de nervios. Pero la verdad le voy a decir, chicas, cuando, después que contestó la pregunta final, yo le dije, gano, gano. Cristiana, sigamos hablando de las reacciones. ¿Qué te ha parecido la reacción de la gente en Nicaragua? ¿Salieron a las calles con banderas azul y blanco y gritaban igual que Leana? Es todavía, es todavía, uno lo procesa, ¿no? Uno lo procesa porque uno ve, digamos, este estallido tan espectacular y claro. Uno dice, en una Nicaragua que tiene dolor, porque hay dolor, hay heridas, hay todas estas emociones fuertes, el hecho de que este evento haya, de alguna manera, a través de Sheinis, vuelto los ojos del mundo hacia Nicaragua y su gente y además con una representación estelar porque eso es algo maravilloso porque ella se preparó tanto. Yo la tuve en Eva Urbanas cuando ella tenía 15 años participando en un evento de belleza y allí ya, ella estaba chiquita, ¿verdad? Pero se veía su intención, se veía el deseo de ir construyendo verdaderamente esa ruta. Se le notaba que estaba como enfocada, aún siendo una teenager y me ha encantado cuando ella ha mencionado en todos los espacios que ahora la están entrevistando a su madre. Con eso yo creo que miles y millones de personas en el mundo se identifican porque nuestra primer referente en la vida de empoderamiento, de liderazgo y de todos estos valores tan esenciales en la sociedad, es la madre. Por lo menos, en mi caso, me identifiqué plenamente y cuando ella dijo gracias mamá, a mí se me salieron las lágrimas porque es lo que todas quisiéramos hacer porque el hecho de que una madre y sobre todo nosotras, que muchas madres, mucha gente que está viviendo fuera de sus países, por múltiples razones, ¿verdad? El hecho de ese esfuerzo de la mamá, el esfuerzo de su abuela, que son las que estaban apoyando para que ella pudiera desarrollarse, para que ella pudiera estudiar, para que ella pudiera arroparse de los elementos necesarios que se requieren para trascender, para poder escalar, para poder crecer. Entonces, para mí, el ver a su mamá fue tan extraordinario. Ahora que la mamá se ha convertido en una estrella también porque ahora todo el mundo la está conociendo, la mamá, y a mí me llena de orgullo porque ¿de qué está hecha una líder como Sheini? ¿De qué está hecha? ¿Cómo somos los nicaragüenses? Y ahí estamos viendo una representación extraordinaria. Así que estoy feliz porque nos haya regalado un momento de alegría y de felicidad que yo creo que va a perdurar por mucho tiempo. Y he estado viendo en las redes sociales personas, sobre todo jóvenes, que dicen, bueno, ahora sí me gusta decir que soy Nica. Entonces, bueno, es interesante que a través de este evento muchos ahora se engalanan, se enorgullecen de decir, sí, yo soy nicaragüense, por un aspecto, digamos, positivo y no por un aspecto negativo como suele a veces pasar por aspectos políticos. Justamente, Madeline, escribiste un tweet, o bueno, un post en X que decía, nos diste una alegría que necesitábamos a Sheini. ¿Qué significa para vos, una joven de la misma generación de Sheini, este logro y bajo ese contexto sociopolítico en el que estamos los nicaragüenses, cómo nos sentimos fuera y dentro, y en especial los jóvenes? Pues, ¿qué te digo? O sea, somos de una generación parecida, claramente. Ella también estudió comunicación en la UCA. Yo también puedo recordarte que cuando fue 2018, creo que ella estaba entrando a la universidad, yo ya estaba en mi último año, pero realmente lo digo y creo que todos lo hemos dicho, y es porque al inicio, en 2018, nosotros reivindicábamos la vida, la alegría, este sentirnos parte de algo, este sentido comunitario, el cual nos hacía también reafirmar esa necesidad de estar presente. Muchas de las protestas fueron también bailes, fueron también plantones muy alegres, reivindicábamos ser nicaragüense, la bandera y demás, estos símbolos que nos impulsaron a salir a la calle y crear un sentido de comunidad, ¿no? Y Change lo que viene a ser luego de cinco años, cuando hay un desgaste total en la población, una desesperanza, donde cuando hay un flujo de exilio, un flujo migratorio desgarrador también, que va rompiendo a los nicaragüenses también, porque la migración de alguna u otra manera nos va separando, va un poco fraccionando el tejido que se ha venido construyendo. Entonces, creo que este evento, de alguna u otra manera, en medio de ese desgaste y este contexto que te estoy diciendo, viene a volver a unir esos símbolos y esos señales que nos hicieron salir a la calle en un inicio y que nos hicieron sentirnos identificados con algo. Y hay que recordar de que desde hace cuatro años, los nicaragüenses no han podido reunirse en una calle, manifestar la alegría, abrazarnos, acuerparnos, sentir este sentido de pertenencia, ya que en el país está totalmente criminalizado y prohibido. Y todo esto nos vuelve a eso. Y como mujer joven, claro que me siento identificada con eso, claro que me siento identificada con ver a una mujer que viene de los mismos lugares que la mayoría de la población nicaragüense, de un barrio, de una situación humilde, de una situación en la cual no todos hemos tenido acceso a muchas cosas. Sheiknik ya lo decía en una entrevista, yo fui becada por Arancel. Yo logré pagar mi universidad vendiendo buñuelos y nacatamales con mi familia. Y eso creo que todos nos podemos sentir identificadas. Y creo que eso también como jóvenes nos devuelve la esperanza a volver a soñar, a que tenemos esa capacidad y no la podemos perder de soñar que otros mundos son posibles, aunque seamos de un país tan pequeño y tan dolido como el nuestro. Leana, Sheinis es también un fenómeno internacional. Su selección como Miss Universo ha causado mucha satisfacción entre quienes siguen estos certámenes. Inclusive Osmel Sousa, que es el venezolano o cubano que prepara a las mises en Venezuela, que tienen no sé cuántas universos ya. Él también dijo, me encantaría que gane Nicaragua y ganó. ¿Por qué crees que se ha dado ese fenómeno? Él dijo, de hecho él dijo, antes de la elección dijo, él dijo que Nicaragua era su favorita y que Nicaragua iba a ganar. Yo creo que, vuelvo y te repito, estuve también conversando, te dije con una amiga que estuvo siguiendo, estuvo una periodista que estuvo allá siguiendo todo lo que pasó en el Miss Universo. Sheinis se ganó el corazón de la gente. Primero que todo, la parte física, cuando ella llegaba, se imponía a tener una pasarela espectacular. Pero también muchas otras mises tienen esas pasarelas, porque están preparadas para eso. Pero Sheinis conquistó a todo el mundo con su humildad, con su sencillez, con su forma de ser. Mira, una de las cosas importantísimas cuando gana, que casi nunca se ve en un evento de belleza, todas las mises brincando, decía, yo le pregunté cuando hablé con ella, dice que cuando ella precisamente, dice que Cristiana estaba diciendo, cuando ella dice, te amo mamá, fue en el momento donde todas las mises llegan y todas las mises decían, Nicaragua. Y ahí dice que el momento para ella fue, porque casi nunca se ve eso. Ustedes han visto el otro concurso que gana y todas se quedan así. Y ahí todas brincaban de alegría. Una de las que estaba brincando era mi Venezuela, que brincaba de alegría, decía, y todas decían, Nicaragua, Nicaragua. Entonces, ella conquistó los corazones. Ella conquistó primeramente con su belleza, su pasarela, que era imponente cuando caminaba y todo eso, su gracia. Pero los conquistó a los jueces y a las que las conocían por su forma de ser, por su humildad, su manera de expresarse. Vuelvo y te repito, todos me decían lo mismo cada vez que hablaban conmigo de que cuando le hacían una pregunta sobre el legado que quería dejar, sobre cuál era su proyecto, su sinceridad. No todo el mundo que tiene problemas emocionales son abiertos a decir, yo padezco de ansiedad. Son temas que a veces uno, ay no, y más una miss, una miss dice, no, no, yo soy perfecta, todo lo manejo perfecto. Ella fue un tan transparente al decir, ¿sabes qué? Yo tengo, estoy apoyando a las personas que padecen de este tipo de problemas, a veces de ansiedad, de problemas, y dio, que se hable, quitó el tabú de ese tipo de problemas para que todo el mundo pudiera decirlo. De hecho, en una entrevista ella dijo en Telemundo antes de presentarse que había tenido un episodio de ansiedad y que tuvo que respirar y que tuvo que controlarse. Esa transparencia al comunicarse, esa elocuencia con la que contaba su historia y otra de las cosas que impactó muchísimo fue la historia de vida. O sea, estamos hablando de una niña que vendía boñuelos en la calle cuando estaba en la universidad. Yo me sentí muy identificada porque yo también vengo de una familia muy pobre. Yo cuando era pequeñita en Chontales, donde me crié, vendía caramelos en la calle. Pero ya, gracias a Dios, mi mamá logró salir adelante, logró convertirse en periodista, la primera profesional en la familia. Y junto a mi papá, ya es cuando estuve en la universidad, no tuve, ya tuve, gracias a Dios, fui más afortunada. Mis padres ya me ayudaron a pagar la universidad. Pero estamos hablando de una muchacha universitaria. Ustedes se acuerdan lo que era la edad de la universidad cuando todavía no tienen esa formación que hoy en día a mí me pueden decir cualquier cosa y no me da vergüenza. Si me equivoco, digo, me equivoqué porque soy humana. El bullying, como yo siempre he dicho en la parte personal mía, a mí me repala, ¿verdad? No me hace nada el bullying una vez que yo estoy formada ya. Tengo casi 40 años, pero una muchachita que está en la universidad, que está conociendo jóvenes que de 17, 18 años, saber que tienes que vender en la calle, saber que puede existir un poco, ay, qué pena, ¿entiendes? Que ella nunca tuvo eso, al contrario. Y eso la hizo a ella brillar más. De hecho, fue víctima de bullying en las redes sociales con una presentadora que se atrevió a decir a burlarse como la mismo Ñuelo cuando definitivamente no es nada de burlas, al contrario, es sentirse orgullosa de sus raíces, sentirse orgullosa que viniendo de una familia pobre que salió adelante, que ayudó para poder llevar al alimento dignamente a la casa, ahora es coronada la reina del mundo. Y esa historia de superación, esa historia, yo creo que también conquistó a los jueces, a todas las mujeres del mundo, porque es increíble ver que una muchachita que viene de origen tan menos afortunado haya logrado eso. Es un logro gigantesco que le da esperanzas y sueños a generaciones, no solamente de nicaragüenses, sino del mundo entero que hoy está conociendo su historia. Ya que tocaste el tema de ese tratamiento que le dieron al tema de Sheinies en los medios oficiales del gobierno, que hubo burla. Me gustaría preguntarte también qué te parece también un poco como el cambio de narrativa por parte de las autoridades, porque bueno, incluso algunos medios reportaron que hubo intentos de impedir el regreso de Sheinies, nosotros no lo tenemos comprobado, pero bueno, está esa denuncia y luego vemos, sí, que llegaron personeros del gobierno a felicitar a la familia de Sheinies en el barrio La Fuente, vimos una carta de las autoridades felicitándola, ¿qué te parece esos cambios en la postura del gobierno ante ese triunfo de Sheinies? No me sorprende, todos conocemos cómo son los regímenes comunistas, la doble moral del régimen que quiere sacar provecho a cualquier cosa, a costo de lo que sea, que tiene el discurso doble, yo más que todo, estos regímenes comunistas son todos iguales, desde Cuba, Venezuela, Nicaragua, son más que comunismo, son regímenes oportunistas, es lo que son, y quieren aprovecharse del triunfo de nuestra Miss que representa toda Nicaragua, de la popularidad que tiene a obra de Sheinies en el mundo, no solamente en Nicaragua, para decirnos nosotros también estamos celebrando, eso de verdad que no me sorprende en lo más mínimo porque en Miami nosotros estamos desde hace 20 años casi que vivo acá, conocemos ya la retórica de estos regímenes que son igualitos, los cubanos son igual, el de Venezuela igual, el de Nicaragua es lo mismo, más de lo mismo. Madeleine, en este difícil contexto sociopolítico que hay en Nicaragua, hay quienes le piden un posicionamiento a Sheinies, ¿debería tenerlo? No, tal y como lo dije, tal y como lo escribí, Sheinies no le debe nada a nadie, ni tiene que probar nada a nadie, ante todo, estamos ante un régimen que asesinó, que secuestró, que sigue teniendo secuestrado, que ha torturado, que es criminal de lesa humanidad totalmente y sabemos que esta joven va a poder estar a la merced de cualquier cosa. Hay que recordar que aunque ella no esté ahí, está su familia y es claro, esas visitas, esas visitas con rosa, que para mí sí hay un simbolismo en que sean rosas rojas o una envoltura negra, nada es casualidad y para el régimen no es así, los símbolos son importantes y a la hora de dar un discurso se da de distintas formas, ¿verdad? Esas son llamados, están ahí, están vigilantes, eso es lo que significa la visita de Enrique Armas y la visita de otra persona del régimen que iba a visitar. Eso significa Fidel Moreno, eso significa totalmente, significa aquí estamos, estamos atentas y la respuesta es esa, yo creo que más prueba uno el comunicado que sacó Rosario Murillo el día de hoy hablando de cómo, citándolo textualmente, que los vanidosos, locos, malos, dejen de aprovechar tanta belleza, alegría y tanto talento nicaragüense que dejen de manosear los merecidos triunfos de una bonita muchacha, para esconder su insignificancia e incapacidad e interrumpiar sus ridículos cursos y delirios. Es claro que ya está clara que Cheney representó y vino a levantar un poco este espíritu que les comentaba al inicio, este espíritu de las protestas, este espíritu de la unidad, de la comunidad y son liderazgos que no les interesa que estén ahí presentes, porque precisamente el miedo está de que levanten y que sigan este discurso. Bueno, justamente ayer se dio la noticia de que un par de artistas en este Lee intentaron hacer un mural con el rostro de Cheney y las autoridades lo prohibieron. Así es, así es totalmente, son liderazgos que no están en su control y por lo tanto son incómodos y más un liderazgo que ha sido probado que ha estado en el pasado en contra de un régimen autoritario. Entonces, precisamente yo creo de que Cheney no le debe nada a nadie. Quienes exigen esto creo de que me parecen inhumano e inconsciente. Me parece que cada quien debería de poder gestionar su propia seguridad y que la vida ante todo es la que tiene que estar en el centro. No debemos de exigirle nada menos a una muchacha de 23 años que fue parte de un concurso de belleza y que realmente hay espacio y que quienes decían alzar su voz hay un riesgo en eso. Ya muchos que estamos en el exilio ya vemos mucho y ya sabemos a qué riesgo a tenernos. Pero sí, mi llamado sería a respetar la autonomía y el sentido de seguridad de cada quien. Quiero agregar que es importante que Cheney ahora está bajo un contrato con Miss Universo. Cheney Palacio no es la misma niña. Ella lo dijo en la entrevista cuando le hice yo mi vida cambió. Y en ese cambio hay que entender que hay ciertas reglas que tiene que seguir y una de las reglas del Miss Universo es no tener opiniones políticas. Aparte, obviamente, de lo que se está diciendo de que no puedes exigirle a una persona de belleza por ahí a nadie que ponga en el riesgo ni la vida suya ni la vida de su familia. Aparte de eso, ella está bajo un contrato que tiene que seguir ciertos lineamientos y durante ese año y hasta que ella pueda expresarse no se le puede exigir. Como decías tú, reafirmando eso, su vida y la vida de su familia es lo más importante y estamos frente a un régimen asesino, frente a un régimen violador de derechos humanos que no le importa nada ni nadie más que seguir perpetuando el poder y seguir violando los derechos de los nicaragüenses. Hay ciertas cosas en la vida que no necesitan palabras ¿verdad? A veces uno tiene que encontrar las formas diversas de poder hacer sentir digamos cuál es la posición cuáles son tus valores cuáles son en lo que vos crees y aquí tenemos que usar completamente la creatividad ¿verdad? Porque por ejemplo en el caso de Sheinise con su vestuario todo comunicaba todo comunicaba un patriotismo todo comunicaba su sentir entonces yo creo que muchas veces nosotros que estamos fuera de Nicaragua y que y por todo este temor que existe de expresarte tenemos que inventar maneras diversas distintas de poder expresar de maneras distintas también para no agredir a nadie porque lastimosamente el hecho de la polarización fomenta también ayuda el hecho de que nosotros nos refiramos a este grupo o al otro grupo de una forma peyorativa o de una forma ofensiva lastimosamente lo que hace es dividirnos lo que hace es separarnos entonces de qué manera nosotros ya ven Sheinise fue tan especial al comunicar algo bien poderoso que no tenía necesaria no hubo necesidad de que ella dijera en palabras pero lo estaba comunicando a través de su traje típico a través de su traje de noche que era toda una bandera de Nicaragua de personas que la están digamos como viendo como con un signo de la virgen verdad entonces de la virgen en Nicaragua entonces puedo decir hay muchas maneras y nosotros los nicaragüenses también tenemos que que pensar un poco reflexionar a fondo estas cosas son muy dolorosas pero también tenemos que ver cómo armonizamos en esas diferencias o sea si yo logro por lo menos escucharte escucharnos sin atacar creo que eso va a ser bien importante también para que no se siga dividiendo los nicaragüenses porque en la medida en que estemos divididos va a ser estamos abonando para que otra para que se florezca más ese odio que están promoviendo por otros lados verdad ese odio nosotros el amor es maravilloso verdad y se puede manifestar de distintas formas y ahora pues yo creo que es una de las grandes lecciones que nos ha dado Sheinise que no ha necesitado decir con palabras sino que con su sonrisa con su ejemplo con su empeño con ser ella una gran portavoz de lo que es la juventud de lo que es una mujer de lo que es el prepararse de lo que es tener una madre al ella hablar de su madre de su historia está comunicando quiénes somos verdaderamente los nicaragüenses más allá entonces eso hace que las demás personas también presten atención a lo esencial que son los valores de lo que estamos hechos los nicaragüenses gracias Cristiana Madeline y Leana gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad ¡Gracias!